Partidazo contra el Chelsea del Atlético de Madrid en la Champions, vuelve la Champions, vuelve la competición fetiche para todos Que yo os hago una pregunta simplemente para empezar esta cosa, ¿vale? Os hago una pregunta muy simple, muy fácil y muy sencilla, ¿ok? ¿Ok? Fácil y sencilla. ¿Creéis que van a ser capaces de cambiar el chip nivel, olvidarse por día y medio o dos días de la liga Y centrarse como si fuera una final a partido único? Porque claro, la filosofía de Simeone es partido a partido, partido a partido Cada partido es una final. Bien, ¿será capaz de haberle metido en la cabeza al Atlético de Madrid, a la plantilla, a los jugadores El hecho de olvidarse de toda la liga y centrarse única y exclusivamente en esto? No, sí No, espero Vale, perfecto. Yo esa es mi principal duda. Si Simeone, el cuerpo técnico y todo lo que sea Consiste, o sea, consiste, consigue Meterles en la cabeza, modo Champions, olvídate de la liga, olvídate de la mala racha, de ese empate y esa derrota Y ese juego a lo mejor no tan bueno como se estaba haciendo en otros partidos Aunque la segunda parte del Levante, admito que fue muy, muy buena Sí, entiendo vuestra teoría de que la Champions League les motiva Pero, punto número uno, no hay público Y punto número dos, ha habido un viaje de por medio. No son excusas, simplemente la realidad Ya veréis en el vídeo que habré subido antes de este, ¿vale? En ese clip de las ruedas de prensa Que Simeone ha contestado a todos los periodistas diciendo que juegan en casa ¿Vale? Porque también la han preguntado por la racha de Suárez fuera de casa ¿Vale? Por cierto Antes de que se me olvide Ya lo hicimos vídeo ayer, pero para que sepáis Para los despistados o los que hayáis llegado ahora La convocatoria Esos son los jugadores que han viajado, como dice aquí el Atlético de Madrid No lo habéis visto, porque soy subnormal y no he puesto la pantalla Bueno, aquí lo tenéis, estos son los jugadores que han viajado a Bucarest Como dice aquí el tuit del Atlético de Madrid Perdonadme si tengo errores, pero es que llevo un día de contenido, de vídeos, de todo O sea, he ido al dentista, que por cierto, luego para los del directo os contaré que tal Pero, pero bien, bien, o sea que vamos a continuar con la previa Y ahora os voy a preguntar, ahora sí que sí Aparte de que luego al final del vídeo oigáis, os oigáis a vosotros mismos A los suscriptores, a todo el mundo, las opiniones que tienen En la descripción tenéis un grupo de Telegram para en las previas y en los postpartidos Al final de los vídeos, ¿eh, José? Al final de los vídeos, lo repito Podáis participar también vosotros, ¿vale? Primera línea de descripción y también por si acaso no os notifican los vídeos Ahí los pongo los directos, os pongo todo, ¿vale? Para que estéis al día del canal Señores, modo chat, ¿vale? Modo chat, Leo chat La gente que esté viendo este vídeo va a ver lo que nos contáis en el chat ¿Vale? Sensaciones por ahora ¿Vale? Sensaciones por ahora Los que hayan mandado audio que se esperen al final Y lo hacemos Sin defensa de 3, por favor El Chelsea tardó más en llegar y encima deje más largo Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé No pasa nada, pero el Chelsea me importa poco 5-3-2 Vale, yo tengo dudas Señores, yo tengo dudas De que juguemos con defensa de 5 ¿Vale? Tengo dudas Puede ser que Simeone dé la sorpresa y cambie a jugar con un 4-4-2 ¿Vale? Creo Puedo tener esa Esa intuición Y puede ser Que sea así ¿Vale? Mañana ha marcado goles el Dembo Ojalá, ojalá el Dembo esté igual que con el Olympique de Lyon Sensaciones positivas Bueno, bien Veo que estáis muy motivados Veo que estáis muy motivados A diferencia de como lo estáis en la Liga Me gusta Me gusta, señores Me gusta veros así Me gusta veros así Porque siempre empezamos las previas de todos los partidos Con unas sensaciones muy negativas De decir Oh, vamos a pechar No, 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 no Aquí está todo el mundo Hoy Hoy, eh Veremos mañana Veremos mañana Según se va acercando el partido Como estáis Pero hoy está todo el mundo motivado, tío No lo creo Lateral llorente Una de las preguntas de la rueda de prensa ha sido eso Esa Y Simeone ha respondido que está Ricard también Pero que Él verá O que ya decidirán mañana Eh La posición En la que mejor Les pueden Eh Ayudar llorente al equipo Con lo cual Me temo un Sí Llorente carrilero Me lo tomo Me lo tomo como así Bueno Eh Mira Aquí nuestros Compis del Del mundo deportivo Eh Para continuar esta Esta previa Dicen El partido En diez claves Vale A ver si estamos de acuerdo Diez datos Y curiosidades Del partido de ida Octavos de final De liga de campeones Entre Atlético de Madrid Y Chelsea Dato número uno El Atlético En octavos por Séptima vez en la era Simeone Bien Eh El dos El Chelsea no supera Los octavos de final Desde la 13-14 Que gran temporada esa Eh En la que ganamos la liga Eh Igualdad De los precedentes Dos victorias Y once goles De cada uno Oye Muy iguales en eso El Atlético Cuatro derrotas En sus últimos Doce duelos europeos Ha ganado Ocho partidos De doce Bien El Chelsea Diez victorias Tres empates Y una derrota En sus últimas Catorce visitas En Europa A domicilio O sea De visitante El Atlético Ganador De nueve De sus once Eliminatorias Ante rivales Ingleses No hay que olvidar Eh El año pasado Lo de Liverpool Gracias Marco Jolente Gracias Álvaro Morata Grandiosos Los Blues Eh Dice así la siete Los Blues Dos victorias En sus últimos Doce duelos Ante equipos españoles Bueno La ocho Catorce goles Afavoridos En contra del Chelsea En la fase de grupos La nueve Giroud Y Werner Ocho goles En la actual edición De la Champions Es que son buenos Tis Es que tienen buenos jugadores Diez La sequía de Suárez En Liga de Campeones Eh Esperemos Que la rompa Esperemos Por el bien del equipo Esperemos Por el bien de todos Que Suárez Rompa Esa racha Ayer Eh ¿Os acordáis Del vídeo de ayer? Del que os Eh Bueno Os no Del que vimos El 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 artículo Que decía Que la revolución De Tuchel Había llegado Bueno Pues Se ha recuperado Hudson Odoi Se ha recuperado Pulisic Se ha recuperado Havers Se han recuperado Un montón de futbolistas Con lo cual El Chelsea tiene Una buena plantilla Pero No juega Thiago Silva ¿Vale? Voy a buscar A ver si Estos A ver si Estos También ponen Las convocatorias Como el Atleti Mientras me Me estáis escribiendo Cosas Que ahora Que ahora Os leeré A ver si Si lo ponen No lo sé No lo sé Hasta qué punto La van a poner O no Pero 21 horas Bueno La tendrían que haber puesto Modo Liga de Campeones Pues No tiene pinta Eh No No tiene mucha pinta De que la vayan a poner No No, no Pero bueno La podemos buscar A ver Convocatoria Chelsea Champions Esta 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 Chelsea Plantilla Chelsea Plantilla Ya Pero esto No me vale Amigo Esto no me vale Champions Versus Atlético De Madrid Vale Convocatoria Para el Chelsea Esta 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 Aquí No Convocatoria Convocatoria Para el Chelsea Pero esto No Esto no es Lo que yo quiero Perdón Eh Perdón Por haceros perder el tiempo Alineaciones Eh Convocatoria Cinco bajas Las grandes La lista Del Atlético No Pues parece que No la han Parece que no la han sacado Pero bueno Lo que me Lo que me digáis Es que eso Quería mirarlo Pero bueno Deciros que Que se han Que se han recuperado Pulisic Y que se ha recuperado Haber Si que la baja Más primordial Y principal Es la de Thiago Silva Vale Eh ¿Tú ficharías a Koundé? Ahora no es el momento Pero creo que No va a venir el Atleti Eh Un saludo Un saludo para todos De verdad Los que estáis Los que estáis aquí Ya diciendo alineaciones Pero bueno Simplemente deciros una cosa El Chelsea Yo le llevo viendo Cinco Eh Los últimos cinco partidos Los he visto Y si tenemos que hablar Del último partido Que han jugado Contra el Southampton Fue un auténtico drama Fue un auténtico desastre O sea Si Si están en ese plan Cuando juegan Contra el Atlético de Madrid De verdad Que el Atlético de Madrid Les puede meter Hasta una goleada ¿Vale? La defensa El Zouma este Y el otro Son horribles Eso sí Marcos Alonso Está a nivel Dios Azpilicueta Está a nivel Dios Eh Kanté Está a nivel Dios Os lo prometo El otro día Flipé muchísimo Cómo distribuye El juego el Chelsea Flipé muchísimo En cómo distribuye El juego el Chelsea Pues imagínate Como dicen por aquí Estaban con suplentes Imagínate Si los suplentes Hacen eso ¿Qué no harán los titulares? Yo Eh Sinceramente Creo que deberíamos salir Al menos Los primeros 10 minutos A morir O sea Los primeros 10 minutos Tienen que ser La continuación De la segunda parte Del Levante No sé si estáis conmigo Los primeros 10 minutos De mañana Tienen que ser La continuación Del Levante Recordad que jugamos En casa Que podemos ser Un poco conservadores Pero no No Por favor Sí Rodrigo Mándamela por aquí Por favor Mándamela por aquí La lista del Chelsea Que ahora la repasamos No hay que ser conservadores ¿Vale? Hay que ir a morir Si vemos que no entra Por lo que sea Pues un poquito más Sí que es verdad Atrasar un poquito más Las líneas Pero no podemos esperar O sea Lo que no podemos hacer Lo que no va a hacer el Chelsea Es hacer como el Levante ¿Vale? Hacerse El Encerrarse atrás El esperar Darnos la pelota A nosotros No Porque ellos Sí que saben Jugar con el balón El problema es ese El problema es que Seguramente Nosotros no tengamos El balón Seguramente Ellos sean los que Dominen en ese sentido La posesión del partido Pero bueno Mientras Mientras Que tengamos Que tengamos esa intensidad Esas ganas Sobre todo Que se nota muchísimo ¿Vale? Que se nota Que se nota muchísimo Cuando el Atleti Juega con intensidad 20 minutos Con respeto Al rival Yo le perdería El respeto Del minuto 0 Al 10 Le perdería Totalmente El respeto A ver Tampoco si Volvernos locos Pero le perdería El respeto Vamos así A ver La convocatoria Porteros Kepa Mendy Will Caballero Defensas Rudiger Marcos Alonso Christensen Zouma Emerson James Aspilicueta Y Chilwell A ver Rodrigo Más aquí Mediocentros Jorginho Kanté Pulisic Kovacic Mount Hudson Odoy Sijex Gilmour Havertz Y delanteros Werner Giroud Y Tami Abraham Fijaos Que plantilla Fijaos Que plantilla Pero yo creo En este equipo Es decir Claro que La prensa Te va a vender Que el Atleti Es Superior Y te viene bien En ese sentido Porque Vas a poder Dar una cierta sorpresa Ellos te van a decir Vale Pues él es el superior Va líder en la liga española Estás no sé qué Mira lo que pasó el otro día El año pasado Con el Con el Liverpool Bueno Les puede entrar también En ese miedo Por eso yo Me refiero a ir A muerte del 0 al 10 Luego ya veremos Ya veremos Siempre con lo grande Solemos ir a morir Los primeros 20 minutos Si los primeros 15 minutos Hay que irnos arriba Con la intensidad De mucha presión alta Me la juego 4-4-2 Si estamos bien En defensa Le fundimos Si Pero el tema Que yo tengo Cierto temor Chicos Y chicas Es a la hora De No encajar O sea Jugar Jugar a no encajar Que no es jugar A defender ¿Vale? No es confundir términos Jugar a no encajar gol No es jugar a defender Es jugar A intentar Marcar un gol Y que no te metan ¿Vale? O sea Necesito Que la defensa Sean los que estén Más centrados Que Savick Este centrado Que Felipe Por favor Que yo le defiendo Aquí a capa y espada Pero sí que es verdad Que está teniendo Muchos errores Este centrado Y sobre todo Que Hermoso Siga manteniendo ese nivel Luego ya Bueno Los carrilos Es otra cosa ¿Vale? Porque eso ya Digamos que es Como una táctica Muy diferente Porque algunas veces Depende de quien sea El carrilero Le ves mucho más abajo Siendo Lodi Por ejemplo El carrilero Le ves mucho más abajo Y subiendo un poco menos Pero por ejemplo Si pone a Carrasco Carrasco Es que Hay poquitas veces Que llega al área Porque le hace Lo cobertura Hermoso O baja un centrocampista ¿Vale? Es raro Y con Llorente Pasa absolutamente lo mismo Muchos tenéis el miedo El miedo A ver El temor De que Llorente Vuelva a jugar de carrilero Yo también lo tengo Aunque me gustaría No tenerlo Pero creo que No va a poner a Ricard No va a poner a Ricard Lo que sí que creo Es que va a poner a Saúl De lateral izquierdo Eso sí es De carrilero izquierdo Yo creo que va a salir Con Saúl Llorente De carrileros Fijaos lo que os digo Me estoy tirando a la piscina Y vamos a ir ahora mismo Con la alineación ¿Vale? Creo que va a ser así Pero el Chelsea Tiene mucho nombre Y poco equipo Bueno Atlético por el mundo ¿Tú te viste el vídeo Que subí ayer De ese artículo Que hablamos De la revolución De Tuchel? Cuidado Cuidado que el grupo ese Se está Se está Conformando ¿Vale? Y cuidado Que no nos den un susto Con novia de central Al principio hay que ser Más conservador A ver qué proponen Yo es que No lo veo así Soledad No lo veo así O sea Acepto las opiniones Pero no lo veo así Yo veo que El Atleti tiene que salir Los primeros 10 minutos A morir Sin descuidarse atrás Claro que sí La mejor defensa Es tener el balón Tal cual Pero el Atleti No sabe qué hacer con el balón Hay que mantener el arco a cero Porque seguro que a la vuelta Convertimos algún gol Va a hacer todo lo posible Por poner a su protegido Correa No creo No creo Falto fichar correo Bueno Vamos a hacer la alineación Señores y señoras Vamos a hacer la alineación A ver La voy a hacer Uy no Tan pequeña Ahí Yo creo que ahí se ve bien Ahí Se ve bien Alineación Del Atlético de Madrid Para la Champions ¿Vale? Y espera Que me voy a levantar A por el teléfono Que José me ha hecho tirar a la cama Porque Si no No os leo Estoy mayor Ahora algo se ha caído No sé Bueno da igual Estoy mayor Me da igual Me está quedando una previa Un poco chapucera Pero bueno No pasa nada Damosle Demosle ahí Ahí fuerte Y Vamos a ver Comentarios Aquí estáis Aquí estáis Aquí os tengo Dale ahí Dale ahí Dale ahí Dale ahí Bueno Aquí os pongo Aquí os pongo Le han leído a la cabeza Si vamos a jugar Los 90 minutos Luego si les atacamos a full Yo es que soy mucho más De atacar al principio Bueno vamos poniendo los delanteros ¿Vale? Que van a ser dos 100% Ponemos defensa de tres ¿Vale? Vamos a hacer las dos posibles alineaciones Señores Vamos a hacer las dos posibles alineaciones Pero vamos a jugar con la predeterminada Que tiene Simeone últimamente Que es esta La 352 O la 532 O llamarlo como queráis ¿Vale? Eh Pues esto Sería La alineación Que en teoría Sacará Eh Simeone ¿Vale? En teoría Como siempre Tengo que poner el colorcito azul Que esto siempre se me olvida hacerlo dentro de los directos Pero bueno Ya ha quedado como meme En la puerta tenemos A Oblak ¿Vale? Impepinable Nuestro portero El mejor del mundo ¿Vale? Defensa No tenemos más Savick ¿Vale? No tenemos más Savick En el centro Felipe ¿Vale? Fácil y sencillo Y En Aquí en la izquierda A Mario Hermoso ¿Vale? Esto es impepinable Bien Ok Bien señores Mi pregunta es Mi pregunta es ¿Ok? Atentos Chat Os quiero activos ¿Vale? Os quiero activos Mi pregunta es Aquí Yo tengo duda Lo dio Saúl ¿Vale? Yo tengo esa duda Lo dio Saúl Tengo esa duda Pero Si tuviera que fiarme De mi intuición Y de lo que yo haría Saúl Sin duda ¿Vale? Estáis diciendo en el chat Mucho Saúl Pues Bancamos El Saúl Carrilero Izquierdo ¿Vale? Bien Aquí Yo tengo clarísimo Clarísimo Pero clarísimo Que va a apostar por Llorente Lo tengo clarísimo O sea No creo que se atreva a apostar Por Por Versálico Que está haciendo Unos partidos Malos Seamos sinceros O sea Mira Día 22 Quedan 6 días Para que vuelva Nuestro inglesito favorito Don Quieran Trippier 6 días Señores 6 días No queda absolutamente nada Amigos Bien Por ahora Nuestra alineación sería así ¿Vale? En esta formación Luego Centro del campo El otro día hizo una cosa rarísima Que fue Colocarlo tal que así ¿Vale? Con Condogbia Aquí en el centro del campo No sé Bueno Voy a ponerlo igualmente Porque yo creo que va a jugar Aunque yo pondría a Torreira Pero bueno Eh Yo pondría a Torreira Pero creo que va a poner a Condogbia Aún así Vamos a hacer línea de 3 en el medio ¿Vale? ¿Y a quién ponemos, amigos? A Coque en la derecha Sí Pero ¿Y en el otro lado? Lemar, ¿no? Lemar, ¿no? Que nadie se olvide de Lemar Lemar fue importantísimo En ese cambio de actitud Del partido del Del Levante ¿Vale? ¿No? O sea, yo creo que sí El cambio de actitud A ver, fue por la lesión de Jiménez Que a nadie le gustó Pero El cambio de actitud del equipo Fue al poner a Lemar Bien Insisto Para la gente Insisto Yo en el centro del campo Pondría a Torreira Pero creo que va a poner a Condogbia ¿Vale? Creo Y arriba No Estáis diciendo Correa No Si a Joao Félix Le deja fuera de la Champions Tenemos un problema Bastante gordo Y se llama Que nos han timado O no nos ha salido rentable ¿Vale? Ya empiezan a Ver rumores De que Joao Félix Es el Peor fichaje De la historia Atlético de Madrid Pero no Yo no lo creo Vale Muchas gracias Rayculé Tío Muchas gracias Tío Por la donación Un abrazo fuerte Atlético fuerte A ver el partido pasará Muchas gracias hermano De verdad Muy agradecido Muy agradecido ¿Creéis de verdad Que van a poner A Correa? ¿Lo creéis? O sea en serio Fuera de broma Os lo digo totalmente en serio ¿Creéis que van a poner A Correa? Pues claro que nos han timado Correa o Félix No, no Correa no No, no Matas a Joao Vale Aparte de que matas a Joao Porque Joao Viene a jugar partidos Como estos ¿Se le puede ir la perola A la cabeza Tanto A Simeone Para poner a Correa? ¿Puedes? ¿Podría ser? Que locura Sería una locura Bien ¿Y si hacemos 4-4-2? ¿Y si hacemos 4-4-2? ¿Cómo quedaría esto? Yo lo tengo claro Yo lo tengo claro Pero Claro clarinete Yo, eh Yo Yo con 4-4-2 Lo haría de la siguiente manera Yo, eh Yo A lo mejor me estoy volviendo loco Y me estáis llamando De todo Contra el Leipzig Mira lo que pasó Con Joao Banquillo Ya Bueno Es que Ahí no éramos un equipo serio Amigo Ahí no éramos un equipo serio El 4-4-2 Sacrificaba más a Llorente Claro Claro Es que Yo en el 4-4-2 Quitaría a Llorente Tío Tendría que haber una pieza aquí Para poder meter suplentes También Yo en el 4-4-2 Quitaría a Llorente De aquí Lo metería En la banda derecha Por aquí arriba O sea Lo metería a Llorente Lo metería aquí Metería a Bersálico ¿Por qué no? Metería a Bersálico Sin duda Y a Demar por Saúl Y aquí Coque con Dogbia O Coque Torreira ¿Vale? Pero sigo insistiendo Y Me 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 No sé Que juegue con Con 5 O con 2 O sea Con 4 O con 5 No lo sé Es la única duda que tengo Pero por ahora Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo así Porque creo que Que es lo más lógico Que es lo que Ha estado ensayando Simeone Y Veremos a ver Yo sigo diciendo Que nos van a sorprender Y que las dudas que tenemos A día de hoy A las 11 de la noche Del lunes Día 22 El día de antes Es Primero el cambio de esquema Que pueda ser Y segundo Que pasará con Llorente Si saldrá Lodi o Saúl Yo el centro del campo Lo tengo bastante claro Excepto con Dogbia y Lemar Y Sigo insistiendo Que tiene que ser Joao Félix Suárez ¿Os imagináis? ¿Os imagináis Que se le va la cabeza Simeone Y pone Dembélé Suárez? Ojo ¿Eso nadie lo ha pensado? ¿De verdad? ¿Nadie ha pensado eso? Que se le va la cabeza A Simeone Y dice Dembos Suárez Cuidado ¿Eh? Cuidado No creo No creo No creo Porque Dembélé el otro día Como revulsivo Fue muy bueno Pero cuidado 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 En fin Voy a dejar esto por aquí Para mañana Para el pospartido ¿Vale? Para ver Si nos hemos equivocado O no Y como os he contado antes Tenemos el grupo de Telegram Ahora sí José José Espero que no te hayas enfadado conmigo Y te hayas ido Después de la bronca que te he echado Eh Y que veáis Y que os escuchéis ¿Vale? Eh Sabéis El grupo de Telegram Está aquí abajo En la descripción ¿Vale? Simplemente Eh Educación Audios por partido Audios prepartido Os pongo ahí los vídeos Lo que Lo que digáis Tampoco me mandéis Eh Biblias ¿Vale? Así me gusta Audios de 30-40 segundos Pero Que sepáis que lo vamos a Lo vamos a escuchar Pero ahora mismo Ahora mismo A ver si se oye Don Ricardo Bien Ricardo Me encanta Me encanta Que Eh Inicies tú Estos audios De verdad Porque fuiste tú El de la idea Venga Vamos allá Hola gente Eh Simeone se Mostró muy Pensativo Cuando le preguntaron Eh La posición de Llorente En este partido Si va a jugar De lateral Derecho O de Enganche Derecho Como Rinda Su mejor Posición Pero Eh No 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 Simeone Va a Conservar La línea De tres En defensa Bueno Mira Uno que lo tiene Claro Y hay que ver Con quién sale En el medio Campo Seguramente Renan Lodi Va a ir De lateral De izquierdo Pero en el derecho Tal vez Llorente Y en la sala De máquinas Coque Saúl Y Lemar Para dejar adelante A Félix Y O Correa Y Lucho Suárez Eh No La verdad Es un desperdicio Yo considero Que Llorente Este de Lateral Derecho Pero Meter a Álvaro G También ¿Cómo ha quedado? ¿Cómo ha quedado? No le da confianza A los canteranos ¿Cómo ha quedado Lo de Álvaro G? Hay que esperar Para ver qué pasa O poner a Coque O Saúl De lateral derecho Porque no No hay nadie Que rinde en esa posición Bueno Segundo audio De Don Ricardo O otra opción Poner a Saúl De carrilero derecho Eh E incluir en la sala De máquinas A Correa Saúl de carrilero derecho No lo veo No lo veo eso Y Y que esté ahí Con Llorente Tratando de hacer daño Por el lado derecho Es que no lo veo Porque otra opción También sería meter A Condogbia Pero O Torreira Pero Aquí somos Tim Torreira No lo veo Porque el Cholo Cuando tiene a todos Sus hombres útiles Ni los utiliza A Torreira O a Condogbia Eso sí Eso es verdad Seguramente O juega Lodi O juega Correa Una de dos Una de dos Una de dos Osarentín Es el siguiente Don Osarentín Nos ha mandado Un audio De dos minutos Voy a poner Máximo Cuarenta segundos De audio Os habéis canteado Uno cuarenta y nueve Uno cuarenta y nueve Y uno veintitrés Cuidado Cuidado Con las Biblias Hola Muy buenas Lo que pienso Es que Tenemos que Que tener Mucha confianza En este equipo Yo sé Es una Mala racha Como Decía Simeone Pero Yo creo que Con la confianza De ganar un partido Después de este Si ganamos Sí Nos da Un poco de Ánimo ¿Sabes? Pero Lo que Lo lamento Es el tema De Marcos Llorente Es que No es No es Una mala idea De poner Ponerle A lateral Derecha Pero El problema Es que Nadie En el equipo Le da Muchos Servicios Si le da Es otro tema Porque Llorente Es un Es un tío Que Que sabe Desbordar A los Defensores Y Mete Centros En En el área Para luchar Pero Yo creo que Si olvidamos Si Los jugadores Olvidan Lo que Ha pasado Las Malas Las Yo Yo diría Diría Mala suerte Si Olvidamos Hay Un Gran Posibilidad Que Ganemos Mañana Entonces A ver La segunda Biblia Si Una cosa Que Chicos Hay que Acortar Sobre todo Para los Postpartidos Hay que Acortar Vale Máximo 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 Un minuto Voy a poner 40 segundos Un minuto Porfa Que me encanta Que habléis Pero Se nos está yendo El vídeo Casi a media hora Se nos va a quedar En 40 minutos De vídeo Vale Yo Os respeto Y me encanta Que me mandéis Biblias Pero por favor En los postpartidos Y las previas Un poquito Un poquito Más cortas Porfa Me viene en la cabeza Es La línea De tres A veces Creo que No funciona Cuando el equipo Sabe Como Mete Activos En el centro De campo Porque Con la línea De tres La idea Es Tener Un Extra Hombre Detrás Para Para Dar Al equipo Seguridad Pero Nos perdemos Un Tío En el medio Entonces Por este Juego Especialmente Contra Chelsea Yo Prefería Un 4-4-2 En serio Y si Marcos No Tendría Jugar Lateral Aún mejor Porque Esta posición En el No sé En el campo Derecho De Medio Es un Posición Para Llorente Pero No Creo Que Tenemos Otra Opción Ya Ya A ver David Que nos Dice Ahorita Lo que es El Chelsea Viene Mejor Que A comparación De cuando Estaba Lampard La verdad Este Se ve un equipo Más peligroso Que antes Últimamente El Atleti No ha dejado Sensaciones Muy buenas De las cuales Nos podamos Confiar Entonces Habría que ir Con mucho Cuidado E intentar Sacar la Ventaja Por más Mínima Que sea Pero Lo de siempre Vamos Apoyando El equipo Y Lo bueno Es que Ya está De mar De vuelta Con todas Las bajas Que ni hay Que mencionar Que son Bastantes Y Y a ver Que Como suplimos Ese lateral Derecho Que Llorente Debe estar Al ataque Exactamente Eso es José Luis A ver Que nos cuenta Yo creo que El fútbol Está evolucionando Y ya más Que un fútbol De toque Yo creo que Es un poco Más ya Fútbol Ofensivo De meterte Una galopada Hasta llegar Al área Como podemos Como hemos podido ver Con el Bruxel Dormund El Bayern En la primera Liga Todos los equipos Hacen eso Entonces yo creo Que hay un poco Que adaptarse Al juego Entonces yo Haría un Un once Muy ofensivo En el que Sería un 3-4-3 3-4-3 Felipe Y Savic Luego Luego De medios Pondría Correa Llorente Coque Y Arriba Pondría Correa Llorente Y Lemar Y ya Los dos Que faltan Serían Luis Suárez Y Demel Sería más Un 3-3-2-2 3-3-2-2 Sí, algo así Con abiertos Con abiertos Sí, sí Te he entendido Te he entendido Bueno, pero Simeone ya sabemos Cómo es No se va a bajar De ese barco A ver Don Jaime MSB A ver Así Audios cortitos Chicos Audios cortitos Que para que nos dé tiempo A Estar a todos Y que no dure esto Una hora Buenas a todos Chavales Estamos nerviosos Pero yo confío Muy bien Y más después de los recuerdos Que tenemos en la 2003-2014 Dale ahí Yo confío Vamos carajo A Opaleti Y qué ganas de verlo Qué ganas de Champions Es verdad Hay ganas Vamos por favor A Opaleti Un saludo A mi Juanma preferido Ole Pues bueno Juanma No sé quién es D Pero bueno D Gracias por el audio Un poquito rápido Así y todo eso Para poder seguir con Con tu directo Que si no me lo pierdo Grande Muchas gracias por lo del Telegram La verdad es que lo aprecio Porque Por ejemplo Muchas veces no me meto en Twitter ¿Sabes? Y pues la YouTube No me notifica Y luego me sienta bastante mal Esto es para vosotros Ya lo sabéis Ya sé que tú defines a Saúl Pero yo espero que Saúl y Correa Nos jueguen Y podremos ganar este partido ¿No? Sobre todo Para coger confianza ya Ah, coño El Villarreal Y luego contra el Mandril ¿Sabes? Ah, vale Pues nada Sigue así Es la hostia, tío Te voy a seguir siempre Grande, tío Muchas gracias Grande, grande Grande Me ponéis la cara colorada, cabrones Don Pablo Último audio Y cierro este vídeo Hostia, mañana se gana por mis huevos Me cago en la puta No, no Se gana hostia, eh Vamos, Juanma Vale, Pablo Como me pongan el vídeo en amarillo Voy a ir a tu casa A lo que fuera a ganar Me lo vas a pagar tú ¿Vale? No, señores Muchas gracias Experimento salido Muy, muy satisfactorio Media horita de previa Y de verdad Gracias, gracias Seguimos con el directo, eh Termino este vídeo Y seguimos con el directo No, 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 no A